Normal, ahora para el mes de mayo eso ha aumentado y están hablando más bien de que andan entre un 30 y un 40% de baja en la actividad de los restaurantes. Las proyecciones en el turismo para este año era alcanzar los 900 millones de dólares. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Y pese a todo, nuestra obligación tributaria debe continuar, dicen expertos, es decir, debemos, pese a todo, seguir pagando nuestros impuestos. No es buena idea pretender evitar pagar impuestos tributarios amparados en los problemas sociopolíticos que vive el país, aconseja un experto en estos temas. Las obligaciones tributarias no dejan de existir, ¿verdad? Siempre van a existir en cualquier país del mundo. Eso significa pagar impuestos, tasas y contribuciones. Con ello se realizan obras y además hay empleo. Creo que aquella persona que decide u opta por hacer eso, incluso se está poniendo una soga al cuello porque su negocio se va a ver afectado. Recuerde que las instituciones reguladoras y recaudadoras siempre existirán y eso significa que usted si necesita importar algo no va a poder hacerlo. Si necesita vender y necesita que le generen una exoneración no va a poder porque usted va a salir insolvente. Creo que no es la forma y no es la manera en cómo vamos a salir adelante. Creo en lo personal que lo que debemos hacer es cumplir nuestras obligaciones en cuanto nos corresponde. Mientras las leyes sigan vigentes y no se modifiquen, uno debe cumplir con lo que en la ley está establecido y a su vez continuar trabajando porque así es como sigamos adelante el país. Lazo sugiere que no importa el país o la situación económica o social que se atraviese, no se debe evitar pagar impuestos. Las obligaciones continúan existiendo siempre. En cualquier país del mundo existen tributos y hay que pagar tributos. El que no quiere pagar tributos no quiere su país y no quiere incluso su propia economía. Informando en Noticias 12, Norman Nova y Siga Girón. Crisis política y social en el país, pero aún así...